¿Qué comer para mejorar el sistema inmunológico? Antes de responder, voy a hablar un poco sobre nuestro sistema inmunológico. Diariamente, estamos constantemente expuestos a microbios potencialmente dañinos de todo tipo. Nuestro sistema inmunológico, una red de etapas y vías intrincadas en el cuerpo, nos protege contra estos microbios dañinos, así como contra ciertas enfermedades. Reconoce invasores extraños como bacterias, virus y parásitos y toma medidas inmediatas. Los seres humanos poseen dos tipos de inmunidad, innata y adaptativa. La inmunidad innata es una defensa de primera línea contra los patógenos que intentan ingresar a nuestros cuerpos, lograda a través de barreras protectoras. Estas barreras incluyen piel que evita la entrada de la mayoría de los patógenos, moco que atrapa patógenos, ácido estomacal que destruye patógenos, enzimas en nuestro sudor y lágrimas que ayudan a crear compuestos antibacterianos y células del sistema inmunitario que atacan a todas las células extrañas que ingresan al cuerpo. La inmunidad adaptativa o adquirida es un sistema que aprende a reconocer un patógeno. Está regulado por células y órganos de nuestro cuerpo como el vaso, el timo, la médula ósea y los ganglios linfáticos. Cuando una sustancia extraña ingresa al cuerpo, estas células y órganos crean anticuerpos y conducen a la multiplicación de células inmunitarias, incluidos diferentes tipos de glóbulos blancos, que son específicas de esa sustancia dañina y la atacan y destruyen. ¿Qué factores pueden deprimir nuestro sistema inmunológico? Estos factores son, la edad avanzada, las toxinas ambientales, humo y otras partículas que contribuyen a la contaminación del aire, exceso de alcohol, el exceso de peso, una dieta deficiente, enfermedades crónicas, estrés mental crónico y, falta de sueño y descanso. ¿Existe alguna dieta para mejorar el sistema inmune? No existe una dieta específica para mejorar el sistema inmune pero, se requiere comer suficientes nutrientes como parte de una dieta variada para la salud y el funcionamiento de todas las células, incluidas las células inmunitarias. Ciertos patrones dietéticos pueden preparar mejor al cuerpo para los ataques microbianos y el exceso de inflamación, pero es poco probable que los alimentos individuales ofrezcan una protección especial. Cada etapa de la respuesta inmune del cuerpo depende de la presencia de muchos micronutrientes. Los ejemplos de nutrientes que se han identificado como importantes para el crecimiento y la función de las células inmunitarias incluyen, la vitamina C, la vitamina D, el zinc, el selenio, el hierro y, las proteínas, incluido el aminoácido glutamina, que se encuentran en una variedad de alimentos vegetales y animales. Las dietas que contengan alimentos ultraprocesados, altos niveles de azúcar refinada, carnes rojas o que contengan bajas cantidades de frutas y verduras, crea alteraciones en los microorganismos intestinales saludables, lo que resulta en una inflamación crónica del intestino y la inmunidad suprimida asociada. ¿Cómo cuidar el microbioma ayuda al sistema inmune? El microbioma es una metrópolis interna de billones de microorganismos o microbios que viven en nuestro cuerpo, principalmente en los intestinos. El intestino es un sitio importante de actividad inmunológica y de producción de proteínas antimicrobianas. La dieta juega un papel importante en la determinación de qué tipos de microbios viven en nuestros intestinos. Una dieta rica en fibras vegetales, con muchas frutas, verduras, granos integrales y legumbres ayuda al crecimiento y mantenimiento de microbios beneficiosos. Ciertos microbios útiles descomponen las fibras en ácidos grasos de cadena corta, que se ha demostrado que estimulan la actividad de las células inmunitarias. Estas fibras a veces se denominan prebióticos porque alimentan a los microbios. Por lo tanto, una dieta que contenga alimentos probióticos y prebióticos puede ser beneficiosa. Los alimentos probióticos contienen bacterias útiles vivas y los alimentos probióticos contienen fibra y oligosacáridos que alimentan y mantienen colonias saludables de esas bacterias. Los alimentos probióticos incluyen kefir, yogur con cultivos activos vivos, verduras fermentadas, chucrut, tempeh, té de kombucha, kimchi y miso. Los alimentos probióticos incluyen ajo, cebollas, puerros, espárragos, alcachofas de Jerusalén, hojas de diente de león, plátanos y algas. Sin embargo, una regla más general es comer una variedad de frutas, verduras, frijoles y granos integrales para obtener prebióticos en la dieta. Ayudan los suplementos vitamínicos o herbales. Comer una dieta de buena calidad puede prevenir las deficiencias de estos nutrientes. Sin embargo, hay ciertas poblaciones y situaciones en las que uno no siempre puede comer una variedad de alimentos nutritivos o que tienen mayores necesidades de nutrientes. En estos casos, un suplemento de vitaminas y minerales puede ayudar a llenar los vacíos nutricionales. Los estudios han encontrado que los suplementos pueden ayudar a hogares de bajos ingresos, mujeres embarazadas, lactantes, bebés, niños pequeños y enfermos críticos. Pero, recuerde que los suplementos vitamínicos no deben considerarse un sustituto de una buena dieta porque ningún suplemento contiene todos los beneficios de los alimentos saludables. Sin embargo, los suplementos pueden ser muy necesarios. En conclusión, no existe una dieta específica para mejorar nuestro sistema inmune. Pero, la vitamina C, la vitamina D, el zinc, el selenio, el hierro y las proteínas, incluido el aminoácido glutamina, son muy importantes para nuestro sistema inmunológico. También es necesario cuidar nuestro microbioma, ya que estos microorganismos ayudan en la actividad inmunológica y de producción de proteínas antimicrobianas. Estos microorganismos viven en nuestro intestino y es por eso que debemos comer alimentos probióticos y prebióticos. Y, no olvides que, si tienes alguna pregunta, puedas dejarla aquí abajo, en los comentarios. También, no olvides dejar tu sugerencia de algún tema para los próximos videos, para que yo pueda realizarlo. Dime, ¿de qué quieres que hable en el próximo video? Si me quieres ayudar a seguir haciendo más videos, te invito a seguirme, suscribiéndote o haciéndote miembro de este canal. Pero si no puedes, no hay problema, me bastaría que compartas el video. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.